Nos encontramos en el Ministerio de Salud Pública para conocer cómo están proveyéndose de las vacunas para salvaguardar la salud de los habitantes del Cantón Pasaje. Vamos a conversar con la persona indicada para que nos explique el stop de vacunas que tiene el Ministerio de Salud. Muy buenos días, ¿su nombre? Buenos días, soy la licenciada Rosa Guayazaca, la responsable de inmunizaciones del Distrito 0701. ¿Cómo están proveyendo ustedes con vacunas para el Cantón Pasaje? Por el momento disponemos de todas las vacunas de esquema regular y las vacunas para las personas viajeras. Principalmente la gente busca para viajar que estén vacunados de la fiebre amarilla. ¿Tienen el stop y qué tienen que hacer para sacar un certificado? Sí, actualmente contamos con las vacunas de fiebre amarilla en todas las 21 unidades operativas y lo que tienen que hacer es acercarse al centro de salud a que le coloquen la vacuna. Luego, ¿cómo pueden llevar ese certificado? Una vez que el paciente haya sido vacunado, el certificado va a ser emitido inmediatamente a través de la plataforma del PRAS o si no pueden ingresar al link que les vota el certificado de vacunación directamente. No es necesario esperar por el carnet internacional como lo hacíamos en los meses anteriores porque según la nueva disposición del Ministerio de Salud es válido el carnet que nos emite el sistema PRAS y con eso pueden viajar tranquilamente. ¿Estos carnets son completamente gratuitos? Claro, son completamente gratuitos y encima tienen un código QR donde se puede verificar que el paciente sí ha sido vacunado. ¿Sería importante que las personas que no tienen todavía esta vacuna se acerquen a los distritos y puedan tener también su certificado? Claro, al igual que las personas que ya hayan sido vacunadas y no se les pudo entregar el carnet de vacunación pueden acercarse porque eso solamente se actualiza en la plataforma y les emite su certificado de vacunación. En lo que se refiere a vacunación de casa en casa, ¿qué sistema tienen? ¿Qué tipo de vacunas es la visita? Bueno, actualmente nosotros nos encontramos vacunando de casa en casa las vacunas de esquema regular pero estamos aplicando las vacunas de COVID, la vacuna de Sinova que esperamos tratar de inmunizar a toda la población en estos meses. Hablando del COVID, ¿no hay actualmente enfermos? Una gran alerta, como se podría decir, como hemos vivido en meses anteriores o años anteriores, no. Pero igual las vacunas sirven para proteger e inmunizar desde nuestros niños hasta los adultos. ¿Los esquemas son tres? Actualmente ya cambiaron los esquemas de vacunación. Los niños desde tres años hasta los doce años tienen que recibir tres dosis. Desde los doce hasta los dieciocho pueden recibir cuatro dosis. Y desde los dieciocho a los sesenta y cinco, setenta o cien, la edad que tengan independientemente, tienen que recibir cinco dosis. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Ya hemos escuchado que hay vacunas para la fiebre amarilla y pueden bajar del sistema, la plataforma, para tener ese certificado que les sirve para viajar al extranjero. Con imágenes de Barlon Barahola, informado para Pasaje Noticias, Luis Solano.